que muchas veces no entendemos aunque en medio de situaciones difíciles estamos contentos, estamos alegres, no tanto por lo que estamos viviendo sino porque nuestra confianza está en Dios, en el único que realmente puede hacer todas las cosas. Así es que esta mañana estuve pensando, algunos dirán que bueno que piensa, pero estuve pensando en lo que Dios quiere que aprendamos, en lo que Dios quiere que recibamos. Durante la semana estuve escribiendo algunas cosas con respecto a un nuevo amanecer porque pensé que el nuevo amanecer de una vida no tiene que ver con el nuevo amanecer de un día, pero podíamos en un momento compararlo o tomar el ejemplo para tener un concepto mejor. Los nuevos amaneceres siempre nos dan la oportunidad de tener un nuevo comienzo, el comienzo de un nuevo día, el comienzo de una nueva experiencia, el comienzo de una expectativa nueva, en fin, un nuevo amanecer creo que nos podría traer a memoria la importancia de tener algo nuevo por delante, algo nuevo en lo que podemos comenzar y pensé que de la misma manera podríamos nosotros trabajar para un nuevo amanecer en nuestra vida ya que Dios nos permite comenzar una vida nueva cuando nosotros venimos a él, lo reconocemos y lo recibimos en nuestro corazón nos da una hoja en blanco para poder empezar a escribir nuestra vida nuevamente porque algunos creo que no estaríamos muy conformes con la vida que hemos escrito, algunos creo si tuviéramos la oportunidad pues no haríamos otra vez las mismas cosas, algunos las haríamos tal vez pero las haríamos mejor con la experiencia que tenemos, todos quisiéramos comenzar una vida, he oído algunas personas decir como quisiera volver a ser joven para empezar de nuevo pero creo que tal vez la solución no sería volver a una edad de 16, 17 para hacer las cosas mejores porque de alguna manera no tendríamos la experiencia y quizá volveríamos a cometer los mismos errores pero yo creo que si ahora a la edad que tenemos, en las experiencias que hemos vivido, en las circunstancias en las que nos hemos desarrollado, tomamos la decisión de comenzar una vida nueva entonces si creo que podemos aplicar las experiencias que hemos tenido, tanto buenas como malas para mejorar la vida que tenemos por delante así es que pensé también en la importancia de saber cómo recibir un nuevo amanecer y esta mañana recibí, creo yo, del Espíritu Santo esta palabra que voy a trasladarle con respecto a poder tener un encuentro con Jesús, creo que tener un encuentro con Jesús es algo muy diferente a pertenecer a una religión, la que se ha profesado en casa desde el principio, la que hemos aprendido ciertos rituales asistir a una iglesia, diezmar, ofrendar, escuchar un mensaje cada domingo, si se puede entre semana pues escuchamos otro, participamos de las actividades de esa organización, trabajamos para llevar el evangelio a la gente, en fin desarrollamos una vida que de alguna manera está siendo aprendida por personas que nos han antecedido en este tipo de eventos y entonces pensé en la importancia de tener realmente un encuentro con Jesús que creo que es lo único que puede sacarnos de una vida o de un estilo de vida para poder comenzar un nuevo. Recordaba que cuando yo estaba creo que los siete años o entre siete y diez años alrededor por allí, llegó a nuestro barrio una familia misionera de Estados Unidos y era, me recuerdo yo que eran los papás y dos hijos, los hijos estaban ya adolescentes y entonces nosotros éramos unos niños y nos invitaban ahí a llegar a una casa y ellos celebraban ahí un servicio y cantaban y enseñaban y me recuerdo que a esa edad yo recibí a Jesús y lo reconocí como mi Señor y mi Salvador pero indudablemente el ambiente a mi alrededor no fue como muy propicio para seguir conociendo a ese Jesús que yo había recibido sino simplemente seguir participando de una religiosidad y de una tradición pero no fue sino hasta mis 28, calculo yo más o menos 28, 29 años que realmente tuve un encuentro con Jesús y tener un encuentro con Jesús es algo diferente, es de pronto encontrarse con ese Dios que muchos no conocemos ese Dios maravilloso, ese Dios amoroso, ese Dios extraordinario, ese papá que no hemos experimentado porque creo que aunque los hombres trabajamos duro para ser buenos padres, de una u otra manera fallamos porque no lo sabemos todos, somos humanos, en fin cometemos muchos errores y entonces hasta que uno no tiene un encuentro realmente con ese Dios vivo uno no puede tener esa experiencia de un nuevo amanecer, algo que realmente le transforma a uno la vida yo recuerdo que el día que yo tuve ese encuentro con el Señor yo no paraba de llorar y no paraba de llorar y no paraba de llorar, pasé horas llorando luego empecé a hablar en lenguas, algo que yo no entendía ni sabía cosas sobrenaturales pasaron en mí, mi vida dio una vuelta extraordinaria alguien me dijo tu vida dio vuelta como un calcetín del otro lado totalmente mi vida comenzó a ser realmente diferente, un nuevo amanecer y no estoy diciendo que las situaciones que estaban a mi alrededor no tenían que arreglarse claro tenían que arreglarse y tenía que pasar por un proceso que hasta el día de hoy creo estoy viviendo de una manera maravillosa y no estoy diciendo que no hay problemas, que no hay situaciones difíciles pero estoy diciendo que tener un encuentro con Jesús, conocer a ese Dios maravilloso la vida realmente cambia y entonces me di cuenta que en la Biblia también hay muchos hombres y algo curioso que empecé a observar es que no necesariamente estos hombres o yo en mi caso fuimos a encontrarnos con él sino de pronto él nos encuentra en el camino y me puse a pensar como Abraham Dios llega a él Abraham no llega a Dios, Dios llega a Abraham fíjese que interesante este detalle y en cuanto a Moisés también, Moisés en el desierto pastoreando ovejas, trabajando que se yo, siguiendo una vida normal y de pronto en una zarza sucede algo sobrenatural y tiene un encuentro con Dios y su vida es totalmente transformada luego vemos a un Pablo también en su afán religioso de exterminar a todos los cristianos que él creía que era la voluntad de Dios entonces en ese trabajo de pronto Jesús se le aparece y ese encuentro cambia la vida de Pablo para siempre entonces la vida no se trata únicamente de resolver un problema de un virus porque si de eso se tratara la vida yo creo que usando las reglas de higiene los aislamientos, todo ese tipo de situaciones controlaríamos el virus y bueno de una u otra manera saldríamos adelante en toda una humanidad unida pero la vida no se trata únicamente de resolver una situación de un virus se trata de resolver la vida y la vida comienza por resolverse saliendo de esa vida pecaminosa que hemos aprendido a vivir en la que de una u otra manera todos hacemos lo incorrecto para salir adelante y venir a una vida diferente una vida que Dios programó desde el principio a través de su palabra y entonces me puse a pensar que muchas personas no están luchando únicamente con un problema de un virus sino están luchando con un problema de un matrimonio que se está terminando que se está rompiendo yo no sé cuánta gente está hablando de divorcio en este preciso momento no sé cuántos hijos se están yendo de casa decepcionados de los padres o los padres decepcionados de los hijos no sé en qué situación cada familia está quizá una joven adolescente quedando embarazada un hijo en drogas el alcoholismo un esposo en adulterio una esposa en adulterio qué sé yo tantas situaciones que pueden estar viviendo en diferentes lugares una quiebra financiera un problema de un negocio que no funciona un trabajo que se perdió una vida que se terminó la pérdida de un ser querido no sé tantas situaciones difíciles que pueden estar pasando en muchos lugares entonces no podemos centrar un mensaje únicamente en una situación que se está viviendo ahora y que está afectando a todo el mundo y que en un momento va a ser temporal porque todo pasa al final de cuentas todo pasa entonces creo que lo más importante es llegar a realizar un encuentro con Jesús y creo que a todos de una u otra manera Jesús nos anda buscando yo me pongo a pensar también en la mujer samaritana cómo Jesús llegó al pozo donde él sabía que ella tendría que llegar y tener una conversación ahí para poder transformarle la vida por eso es que pienso que independientemente de buscar soluciones necesitamos un encuentro con Jesús porque será el único que nos puede llevar a tener una vida diferente y a experimentar realmente un nuevo amanecer un amanecer en el que quizás las cosas no estén resueltas pero saber que hay alguien con nosotros que tiene el poder para poder hacer que las cosas cambien si nosotros nos disponemos a obedecer su palabra en otras palabras valga la redundancia estoy hablando de aprender como él diseñó una vida para nosotros así es que encontré este salmo el salmo 30 y versículo 5 que dice de la siguiente manera en su segunda parte dice el llanto puede durar toda la noche pero a la mañana vendrá el grito de alegría y cuando yo leí ese salmo me impactó tanto pensar que en un momento la vida pareciera que se oscureciera pareciera que todo va a terminar pero de pronto hay una esperanza de pronto hay una luz que pudiera mostrarnos una vida diferente y pensé que es lo que Dios quería transmitir esta mañana porque también leyendo una historia leí una historia de una muchacha adolescente que por uno de esos depredadores sexuales la sedujo la convenció de posar desnuda de la cintura para arriba y tomarle unas fotos y luego la presionó a través de esas fotos que si no lo hacía en una desnudez total él subiría esas fotos a las redes sociales entonces ella con ese temor y en fin aceptó le tomaron todas las fotos que quisieron pero independientemente de lo que ella hizo subieron todas esas fotos a las redes la vida de la muchacha se destrozó totalmente el problema en la escuela fue terrible aunque los papás en un momento trataron de ayudarla a solucionar el problema cambiándola de escuela pasándose a vivir a otro lado bueno los papás hicieron todo lo que tuvieron a su alcance la niña nunca pudo superar ese problema porque el acoso era constante las situaciones seguían sucediendo las llamadas en fin el video seguía corriendo ella no pudo sobrellevar eso y entonces empezó a quererse quitar la vida a trabajar para suicidarse y entonces hizo varios intentos pero no lo logró de pronto en su desesperación pasando el tiempo ella grabó un video y subió ese video donde ella expresa todo su dolor toda su angustia su decepción su desilusión en fin ella se expresa ahí de muchas maneras y un mes después de haber grabado ese video vuelve a intentar suicidarse y entonces lo logra y ahí termina su vida entonces yo me puse a pensar como esa persona en un momento no pudo superar nunca pudo tener un nuevo amanecer o sea este salmo que dice que el llanto o el dolor puede durar toda la noche quiere decir que en un momento va a haber un tiempo en el que puede existir un sufrimiento un padecimiento por X o Y razón pero Dios espera que nosotros tengamos una esperanza para salir de allí pero porque ella no pudo entonces no realmente no dice más la historia no dice porque ella no pudo superar no dice que tipo de ayudas ella recibió me imagino que si los padres la ayudaron en lo más que pudieron quizá pagaron un psicólogo no sé algo más para ayudarla pero nunca lo lograron también no sé si usted recuerda la historia de este actor Robin Williams que también se suicidó y por un tiempo yo no supe realmente que era lo que había pasado pero leyendo después una serie de información encontré que él padecía de una enfermedad que estaba degenerando su cerebro su memoria y él empezó a entristecerse y entrar en depresión porque lo que lo que a él más le dolía era no poder seguir trabajando en lo que amaba que era el cine hacer reír a la gente él pensaba que si dejaba de hacer esas cosas su vida ya no tendría sentido y entonces cuentan algunos de los que trabajaron con él que la memoria la fue perdiendo los guiones se le olvidaban empezó ese proceso esa situación esas evidencias de la enfermedad que tenía y entonces un día toma la decisión y se suicida en estos tiempos no estamos tampoco libres de ver ese tipo de acontecimientos y no sé cuántos jóvenes estarán pensando quitarse la vida o quizá padres desesperados ver que su vida no tiene sentido no tiene salida no pueden resolver las situaciones que están sucediendo en casa yo no sé si usted en un momento ha pasado por situaciones difíciles en la que piensa que ya no va a poder más yo creo que yo he sido una de esas personas que he tenido la experiencia de pasar por depresiones creo que la más larga que yo he vivido ha sido una depresión de siete meses en la que no encontraba trabajo la situación era difícil desafortunadamente ministros a mi alrededor me cerraron las puertas porque usted sabe que cuando la gente piensa que uno está mal y que uno anda desviado muchas veces en lugar de ayudarlo le cierran las puertas y entonces pasé por una depresión como uno de unos siete meses yo no podía ni levantarme de la sala de mi casa aunque mi esposa hacía lo mejor que podía por ayudarme a levantarme ella me decía ¿dónde está aquel hombre que yo conocí emprendedor trabajador que nunca se quedaba atrás siempre trataba de salir adelante pero nada ninguna palabra podía conmigo hasta que tuvo que ser una obra sobrenatural de parte de Dios en un encuentro con él ahí en mi sala y poder entender que era un proceso de formación para que más adelante yo entendiera a personas en ese tipo de situaciones y en lugar de cerrar la puerta en lugar de dejarlas en su en su problema hacer algo más por ellas por eso es que yo pienso que aunque estemos aislados por esta situación que estamos viviendo no debemos desconectarnos yo sé que los medios sociales o las redes sociales son buenas pertenecer a un grupo en un chat está bien pero también he visto gente que la involucran en un grupo y se salen de ahí porque no es lo que necesitan creo que he encontrado que es más efectivo tener una conexión a través de una llamada a través de un mensaje personal a través de de agotar los medios que se puedan por no perder la conexión con las personas a mí me gustaría salir todos los días en vivo y hacer una motivación y una exhortación pero creo que con los días que salimos son suficientes y los demás días dedicarlos a tener una conexión directa con las personas y no estoy hablando realmente de visitarnos porque no podemos hacerlo en este tiempo pero sí creo que tener una cercanía a través de los medios más directa y más personal podría ayudar a muchas personas hacer una oración por alguien llamar a alguien cómo estás y yo sé que mucha gente no va a abrir su corazón si la relación no lo permite y tal vez le va a decir no bien estamos bien y tal vez están muriendo por dentro pero si nosotros logramos establecer una relación con personas un trato más cercano podríamos quizá lograr que la persona abriera su corazón y nosotros poder hacer algo por ellos comenzando por una oración cuando yo encuentro este salmo yo me pongo a buscar de dónde nació ese salmo en David porque ese salmo apareció en la escritura de dónde David saca esto de que el llanto puede durar toda la noche pero a la mañana vendrá un grito de alegría de dónde nació eso y por eso es que le platico todas estas situaciones que en un momento cualquiera puede estar viviendo porque necesitamos ir allá donde pronto David se encontró y fíjese usted que en primera de crónicas en el versículo en el capítulo 21 ahí se relata una historia donde David es tentado por hacer un censo que manifestaba su confianza en el ejército y no en el Señor y eso ofendió a Dios que David pusiera su confianza en lo que tenía y no en el Dios que tenía él entonces el Señor de alguna manera viene reprende a David y le dice ok escoge tres maneras tres consecuencias en las que puedes vivir esta desobediencia y entonces David en ese momento escoge caer en las manos del Señor decirle Señor prefiero caer en tus manos que en manos de hombre porque sé que tú eres un Dios misericordioso entonces el Señor envía una pestilencia de tres días dice ahí la escritura en la que mueren casi 70 mil personas y de pronto cuando el Señor estaba listo para destruir el ángel dice fue enviado a destruir Jerusalén y cuando estaba a punto de hacerlo el ángel saca la espada en ese momento Dios tiene misericordia y se arrepiente eso era lo que buscaba David Dios David sabía que tenía un Dios bueno un Dios misericordioso que aún en medio del padecimiento por sus consecuencias Dios haría algo por él y entonces creo que al leer esta historia yo encontré la necesidad que muchos tenemos de que Dios en medio de situaciones que nosotros mismos hemos provocado por desobediencias por desorganización por malas decisiones que sé yo por tantas cosas que en un momento podamos haber afectado nuestra vida y hoy estemos padeciendo tener la oportunidad de conocer un Dios bueno un Dios que es misericordioso un Dios que es amoroso un Dios que como buen padre nunca nos va a dejar nos va a corregir sí porque el Señor dice que al que toma por hijo corrige disciplina le enseña pero jamás va a abandonar ese corazón amoroso incondicional de Dios siempre va a estar pensando en enseñarnos para salir adelante no en destruirnos a través de los acontecimientos así es que entonces veo un David que agradecido por ese amor de Dios por esa misericordia que Dios tiene para él y para la consecuencia de su desobediencia escribe este salmo y yo creo que vamos a leer un poquito más adelante algo más de ese salmo pero el punto aquí es que yo creo que en un momento independientemente de la situación que nosotros estemos viviendo necesitamos un encuentro con Jesús necesitamos que Jesús se aparezca entonces yo le dije al Señor Señor si tú te le apareciste a esta gente que dice la Biblia que tuvo un encuentro contigo y su vida cambió para siempre encontraron propósito encontraron visión encontraron solución un cambio que les transformó la vida en algo maravilloso por qué no Dios por qué no Dios sucede esta sobrenaturalidad este domingo y entonces yo quiero decirle esta mañana que Jesús se le va a aparecer Jesús lo va a encontrar a veces nos enseñan a nosotros a buscar a Dios pero Dios también nos anda buscando a nosotros quiere tener un encuentro con nosotros yo le dije Señor yo voy a declarar esa palabra que tú tendrás un encuentro con mucha gente que te necesita en este momento en cualquier situación de su vida y yo creo con todo mi corazón que si no hoy mismo y en este momento está sucediendo un encuentro con Jesús en tu vida va a suceder en estos días que vienen por delante tendrás un encuentro con Jesús Jesús se te aparecerá como se le apareció a Pablo para enseñarle una vida diferente para enseñarle que había una esperanza para que enseñarle que tenía un propósito de parte del corazón de Dios Dios está realmente trabajando con la humanidad para que volvamos los ojos a él porque la vida no se trata únicamente de un virus por eso decía qué situación estás viviendo y que crees que se te salió de las manos que perdiste el control pero el Señor todavía sigue allí yo he experimentado en mi familia mi hija la más pequeña ya nació en el evangelio mis dos hijos grandes no ellos todavía nosotros no habíamos conocido al Señor pero mi hijo desde el más grande a los siete a los siete años tuvo un encuentro con Jesús y cuando tuvo un encuentro jamás su vida volvió a cambiar sino siguió esa vida de Dios realmente fuera más allá de una religión pero la la segunda lo tuvo más adelante años más adelante o sea en su adolescencia pasando ya su adolescencia de pronto tiene un encuentro con Jesús pero me he dado cuenta que cada uno de mis hijos no ha sido suficiente un encuentro sino un encuentro en cada etapa de su vida me recuerdo que la más pequeña aunque nació en un hogar ya donde conocíamos al Señor tuvo su encuentro con Jesús como a los 14 16 años estando una vez en una iglesia empezó a llorar empezó a recibir esa presencia del Señor y tuvo un encuentro ahí con Jesús y su vida cambió pero nosotros necesitamos entender entonces que debemos pensar en un Dios que quiere lo mejor para nosotros y que independientemente de las circunstancias que estamos viviendo hay esperanza para todos nosotros hay un Dios que está trabajando para mostrarnos esa luz del final del túnel del que hablaba hace unos domingos atrás creo que Dios está ubicando a la humanidad en la necesidad de Él en medio de su desarrollo porque David fíjese que es curioso porque este salmo David lo escribe para exaltar al Señor en la dedicación del templo que hizo Salomón donde edificó Salomón este templo no voy a dar no voy a hablar mucho de esto porque no es el punto pero la referencia creo que es importante porque el templo que Salomón edifica lo edifica en el lugar donde David levantó el altar para agradecerle al Señor la misericordia de haber parado aquella consecuencia de aquella desobediencia ese mismo lugar donde el Señor le dijo que hiciera un altar en aquel tiempo fue el lugar donde Salomón edificó el templo y hoy que lo estaban dedicando David escribe este salmo interesante como el corazón de David había sido tocado transformado en un encuentro con Jesús en un encuentro con ese padre en un encuentro con ese Dios tan grande y usted dirá bueno pero en aquel tiempo no existía Jesús Jesús existió siempre en el principio era el verbo y estaba con el Señor el punto es que Dios tuvo que enviar a Jesús para pagar por el pecado de todos nosotros y mostrarnos una vida real que pudiera hacer su voluntad en esta tierra y que esa vida tendría que ser llena del Espíritu Santo así es que yo esta mañana lo que quiero es guiarte a tener un encuentro con Jesús a que de pronto reconozcas a Jesús que se te pone enfrente ese Jesús que te transformará la vida y que te anda buscando y anda esperando encontrarte quizá en los lugares que tú menos te imagines él va a aparecer entonces hay dos cosas que yo quiero decirte esta mañana porque son las dos cosas que yo aconsejo en la vida cuando alguien viene y me dice pastor tengo este problema que puedo hacer yo aconsejo dos cosas que quiero transmitir esta mañana y que tienen que ver con un encuentro con Jesús número uno yo tengo que entender que hay una vida espiritual en todos y que la parte espiritual debe ser la base del nuevo amanecer del nuevo comienzo así es que lo que yo les digo es número uno lo que necesitamos hacer es entregarle nuestra vida a Dios rendir nuestra vida al Señor y la única manera en la que nosotros podemos hacerlo es conforme a lo que dice la escritura es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida es el primer paso que toda persona debemos dar para tener un nuevo amanecer un nuevo comienzo y propiciar ese encuentro con Jesús porque yo sé que mucha gente ha hecho su confesión de fe pero no ha tenido un encuentro con Jesús profesa por eso le digo una religión profesa una tradición una costumbre pero no tiene una relación con Dios no conoce quien es Dios y necesitamos entonces número uno entregar su vida pero cuando nosotros estamos hablando de entregar una vida eso significa que nosotros necesitamos también empezar una relación con Él por eso es que cuando nosotros recibimos a Jesús necesitamos entender que en ese momento el Espíritu Santo está viniendo a ser parte de nuestra vida el Espíritu Santo es el poder que estuvo en Jesús en esta tierra y que nos fue dejado para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor reconocer que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y tendremos a Dios en nosotros para que nos pueda dirigir ayudar hacer lo que nosotros no podemos hacer y la relación se inicia en dos actitudes número uno orar aprender a orar los discípulos le dijeron a Jesús Señor enséñanos a orar indudablemente porque vieron que la oración era parte de la vida de Jesús entonces yo creo que orar es el primer ingrediente que necesitamos tener para tener una relación con Dios después de haberle rendido nuestra vida porque la oración es el medio para que nosotros hablemos y Él también hable la oración no es una vana repetición de palabras es una plática que podemos tener con Dios en la intimidad entonces cuando yo doy este consejo de entregar nuestra vida a Dios y de reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador debe tener el ingrediente diario de orar no importa cuánto tiempo tú ores cinco minutos dos minutos tres minutos después vas a resultar orando 15 20 30 una hora que se yo pero lo importante es hacer el hábito de tener una relación con Dios cada día por la mañana poner nuestro día en las manos del Señor nuestra vida los problemas las situaciones y pedirle a Él que nos ayude a salir adelante y Él va a empezar a darnos lo que necesitamos sabiduría entendimiento inteligencia David cometió el error de creer que era su ejército sus capacidades su fuerza la que lo tenía donde lo tenía y Dios le enseñó que no era así creo que lo que Dios le está enseñando a la humanidad en este tiempo que no es la inteligencia no es la capacidad no son los recursos que humanamente tenemos es Dios el único que realmente puede proveer lo que la humanidad necesita lo que tú y yo necesitamos para seguir adelante para seguir viviendo cuánta gente está dependiendo para ser feliz de otra gente y las decepciones de la gente los hacen infelices porque piensan que su felicidad está en las personas que están alrededor o en lo que hacen las personas que están alrededor pero su felicidad está en Dios el único que es fiel el único que va a estar siempre el único que nunca te va a dejar el único que nunca te va a desamparar es ese padre bueno que necesitas encontrar este día el señor es maravilloso es extraordinario pero necesitamos aprender entonces primer ingrediente orar cada día segundo ingrediente estudiar la palabra y recibir enseñanzas cuánta gente transita en una religión sin siquiera conocer la enseñanza de la palabra cuánta gente está caminando por tradiciones por costumbres por credos qué sé yo que vienen por una tradición familiar pero no conocen la enseñanza de la palabra no saben lo que la palabra de Dios dice cuántos años de mi vida yo pasé creyendo en tradiciones costumbres que nunca me llevaron a transformar mi vida sino hasta que empecé a ser enseñado en la palabra del señor y a tener una relación con Dios a poder entender que era un Dios que podía venir y hablar conmigo podía hacerme entender podía traerme una revelación podía tener una obra sobrenatural él me creó en el vientre de mi madre él me formó allí él sabe cómo estoy hecho él es el único que puede darme a entender mi interior y los conflictos y las situaciones que llevo dentro por eso es que para poder desarrollar una vida espiritual necesitamos rendirle la vida a Dios entregarle la vida al Señor recibir a Jesús en nuestro corazón para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y entonces orar y recibir la enseñanza de la palabra estudiar escudriñar la palabra número dos cuál es el otro punto que yo aconsejo para que las cosas cambien es la parte humana la parte natural porque también nosotros tenemos que hacer una parte en lo que queremos lograr y entonces lo que necesitamos hacer es salir de esos círculos de influencia que nos han proporcionado o nos han proveído de la vida que hasta el día de hoy hemos tenido yo le digo a una persona si usted quiere salir del alcoholismo no se junte con personas que lo hacen porque va a ser más difícil es una parte humana quiere usted ser fiel en su matrimonio júntese con personas que también están luchando por eso que están trabajando por ser fieles júntese con personas que le van a proporcionar el círculo de influencia necesario para seguir adelante con personas que han salido de una quiebra financiera que han salido de un problema matrimonial que inclusive han experimentado un divorcio y de pronto comenzaron una nueva vida y hoy tienen una nueva pareja y su vida es diferente porque no porque hayamos experimentado un fracaso la vida se terminó la vida continúa Dios tiene una vida para nosotros todavía por delante pero necesitamos hacer cambios creo que si de pronto Jesús se aparece y nos encuentra nosotros debemos apreciar y valorar ese encuentro y comenzar a seguir una vida con él que estoy haciendo esta mañana guiándote a un encuentro con Jesús de una u otra manera trayendo el corazón de Dios a tu vida en el que él quiere tener una relación contigo oye lo siguiente realmente estamos viviendo una etapa de de aislamiento pero estamos tratando de estar conectados entonces en la iglesia hicimos grupos para que estén conectados yo no puedo estar conectados personal o directamente con todos pero hicimos grupos para que todos estén conectados de alguna manera y entonces estando en esa conexión personal nosotros no perdamos la relación me explico esta mañana y con las familias debe ser lo mismo por ejemplo con mis hijos estamos aislados pero no estamos desconectados hablamos todos los días y no hablamos necesariamente todos juntos sino hablamos de la vida personal de cada uno tenemos una relación personal mi esposa se relaciona con mis hijos y que van a cocinar y que van a comer y aquí va esta receta y hay una conexión hay una relación que no va a permitir que el aislamiento nos desconecte me explico esta mañana estoy diciendo que una relación con Dios no tiene que ver únicamente con asistir a una iglesia o con lograr escuchar a un predicador o con encontrar una que le diré una conferencia en vivo no tiene que ver también con una relación personal en un encierro en un clóset en un rinconcito en tu casa donde tú puedas doblar tus rodillas y venir y encontrarte con él para seguir una vida victoriosa Dios nos está enseñando que la tradición la costumbre la religiosidad de asistir a edificios que les llamamos iglesias no es la solución para mantener nuestra vida en victoria la iglesia somos los que nos congregamos somos las personas somos los hijos de Dios que cada uno debemos tener una relación con él de donde debe depender nuestro gozo nuestra felicidad para que aún en medio de las situaciones que nos merecemos Dios jamás nos abandone nos ayude a salir de allí nos perdone y nos siga llevando adelante es increíble ver como la parte humana es importante entonces tenemos que cambiar nuestro círculo de influencia tenemos que aprender a aislarnos de lo que de veras está deteriorando nuestra vida yo sé que hay amistades que en un momento doloroso dejarlas pero si no están aportando nada a nuestra vida y no quieren cambiar necesitamos cortar y eso no es fácil necesito no estoy diciendo que nos peleemos con las personas o nunca más les volvamos a hablar pero no deben ser parte de nuestro círculo de influencia nuestro círculo más cercano fíjese usted que cuando yo le hablo de esa conexión que tenemos con mis hijos y con mi familia me ha dado gusto un día llegué a casa después del trabajo y en la puerta encuentro colgadas dos bolsas de popcorns palomitas de maíz y opo por opos como le decimos en nuestro país quiero que usted entienda bien el punto entonces encuentro dos bolsitas con una tarjetita mis nietas pasaron dejando eso el aislamiento no impide la conexión y la cercanía que impacto cree usted que causó para mí ir a encontrar dos bolsitas colgadas con una abuelito te quiero abuelita en fin una algo de la unas palabras de las niñas escritas medio escritas porque todavía están pequeñas las hijas de Luis y también mis otras nietas las hijas de Gaby estamos teniendo una conexión de compartir ciertas cosas que se pueden aparte de las conversaciones hacerlo lo mejor porque uno no se desconecte aunque esté viviendo un aislamiento pienso que los apóstoles como Pablo en una cárcel aislado pero jamás desconectado de Dios y eso es lo que Dios necesita tengamos encuentros con él encontrémonos es ciertamente él nos está buscando pero usted sabe que cuando dos personas se aman las dos quieren tener ese encuentro las dos provocan el encuentro igualmente si nosotros decimos que amamos a Dios provoquemos ese encuentro el encuentro con Jesús va a ser la diferencia en nuestra vida así es que cuando nosotros nos alejamos de ese círculo de influencia o de las tradiciones en las que hemos estado caminando de las costumbres de las religiosidades he visto personas que voy en su auto oiga esto van oyendo prédicas van platicando conmigo pero la costumbre es tener una prédica puesta que muchas veces ni están oyendo en casa el radio con una con una estación cristiana que no oyen nada de la programación pero es costumbre tenerla funcionando en la casa me explico esta mañana tenemos que salir de todo ese tipo de tradiciones y costumbres que solo están trayendo creo yo hasta cierto punto una que será justificación de conciencia por decir algo que nos hace sentir bien pero que no está haciendo nada en nuestra vida y nuestra vida necesita salir adelante hay muchas cosas que tenemos que vencer problemas de temperamento problemas de carácter problemas de relación esto no se trata mis amados solo de un virus se trata de una vida que tenemos que sacar adelante dejando el pecado para volver a Dios y tener realmente una vida diferente así es que esos son los dos consejos que yo doy dos cosas sencillas simples pero no fáciles porque hay que tomar decisiones fuertes en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice lo siguiente hablándole Pablo a Timoteo desde la niñez esta es la la nueva traducción viviente desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús mire que interesante toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida tal vez va a diferir un poquito con la versión que estés leyendo pero me gustó esta nueva traducción viviente porque explica mejor con un lenguaje más entendible lo que Dios quiere hablarnos a través de este pasaje él quiere que nosotros entendamos que su palabra la Biblia no es un libro que por estar abierto en una casa en un salmo va a suceder algo yo me recuerdo cuando nosotros nos casamos con mi esposa no conocíamos a Dios realmente conocíamos religiones y entonces nos regalaron una Biblia y la pusimos en la cabecera de la cama y abrimos donde estaba el salmo 91 ni entendíamos nosotros ni sabíamos pero nos dijeron que el salmo 91 había que tenerlo abierto porque era la bendición de Dios ahí pasó la Biblia porque 8, 9 años nosotros un caos en nuestro matrimonio comenzamos a tener problemas muy difíciles estuvimos a punto de divorciarnos y la Biblia abierta en un salmo nunca hizo nada porque no se trata de eso se trata de tener una relación con Dios conociéndolo se trata de que él nos hable a través de su palabra por la revelación del Espíritu Santo entonces mucha gente tiene símbolos colgados o puestos sobre las mesitas de noche sobre la cama pensando que va a ser la solución a sus problemas no es una relación con Dios Dios no necesita símbolos Dios no necesita manifestarse a través de ciertas cosas Dios es Espíritu y dice la Escritura que es tiempo de alabarlo en Espíritu y en verdad así es que dice ahí entonces la Escritura donde estamos leyendo en 2 Timoteo capítulo 3 del 15 en adelante la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra mire que interesante como el Señor a través de su palabra nos habla de una manera maravillosa como el Señor inspiró a David para que nos dejara este Salmo maravilloso con el que quiero terminar esta mañana en una de sus expresiones más extraordinarias desde el versículo 1 Salmo 30 y le recomiendo que lo lea y lo medite en casa y piense si David la experiencia que vivió no lo inspiraría para escribir ese Salmo y dice David me gusta la nueva traducción viviente lo tengo en las dos en la nueva versión internacional voy a leerlo en la nueva versión internacional dice te exaltaré Señor porque me levantaste porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí Señor mi Dios te pedí ayuda y me sanaste porque David podía hablar con esa certeza porque había tenido una experiencia con Dios y es lo que Dios quiere tener con nosotros una experiencia porque quizá gente que esperabas que te ayudara no te está ayudando porque gente que esperabas que te llamara no te está llamando porque situaciones que esperabas que sucedieran no están sucediendo porque Dios quiere mostrarte una obra sobrenatural tu felicidad tu vida no depende de personas a tu alrededor depende del Dios que toca los corazones de las personas a tu alrededor bendito sea el nombre del Señor esta semana yo le agradecí a una persona que envió una donación a la iglesia dijo le dije sabes que gracias por tu donación que enviaste tuve la oportunidad de verlo y platicar así personalmente estábamos involucrados en un trabajo y entonces me dice pastor cuando se trata de dinero me llamó la atención lo que dijo cuando se trata de dinero de dar dinero me dijo tiene que ver con que Dios toque nuestro corazón yo le dije es una verdad porque cuánta gente tiene problema con dar dinero y más a las iglesias cuántas situaciones difíciles tiene que vencer una persona en su manera de pensar para poder dar tiene que ser Dios entonces Dios lo que está haciendo es quizás cerrando muchas puertas que tú pensaste que deberían estar abiertas para solucionar tu problema porque Él quiere mostrarse a tu vida de una manera diferente Él quiere que aprendas que tu vida no depende de las llamadas de los hermanos de la iglesia depende de la llamada del Señor ¿cómo llegó el Señor? ¿cómo llegó el Señor? en un momento determinado qué interesante esto a Adán y a Eva ¿dónde están? Eva Adán ¿dónde estás? Él quería hablar con ellos Él sabía que habían fallado Él sabía que había habido problema Él sabía que habían desobedecido Él sabía más sin embargo los fue a buscar ¿qué Dios no te estará buscando esta mañana? comparte este mensaje alguien lo está necesitando Dios está buscando a alguien a través de este mensaje y Dios está usando a muchos hombres y mujeres en este tiempo porque está buscando a sus hijos quiere tener un encuentro con ellos será la cosecha más grande de almas que hayamos visto en estos tiempos estoy seguro creo que vamos a ver esa cosecha no sé cuánta gente estamos alcanzando nosotros pero sé que a través de todos los medios y de todos los hombres y mujeres que Dios está usando para enviar un mensaje de reflexión gente está llegando a los pies del Señor saliendo de una tradición saliendo de una religión saliendo de una costumbre saliendo de una tradición teniendo una experiencia personal con el Señor dice David tú Señor me sacaste del sepulcro o sea que para David ya estaba muerto decía que esta jovencita al inicio de la de la de la de la plática de esta mañana que ya no pudo salir de ahí ella necesitaba algo más allá que un consejo humano o natural como cualquiera de las personas que se han suicidado o que han creído que ya no se puede seguir adelante una palabra de parte del Señor una palabra que venga del corazón de Dios por revelación de su Espíritu Santo a través de alguien que se deje usar Dios te está buscando esta mañana Dios quiere tener una relación contigo no te preocupes tanto de lo que estás viviendo preocúpate de tener un encuentro con el Señor ocupa de tener un encuentro con el Señor y yo sé que la vida jamás volverá a ser la misma como un día no fue la mía tengo más de 30 años de que mi vida dio vuelta no hagas cuentas porque vas a dar con mi edad pero lo que estoy diciendo es que tengo más de 30 años que Dios le dio un giro a mi vida totalmente extraordinario maravilloso y no porque todo de pronto fue un lecho de rosas no siguieron problemas y siguen habiendo hay situaciones difíciles a veces siento que no voy a hacer que no voy a poder pero viene esa presencia de Dios sobrenatural que me da la fuerza para seguir adelante creo que David fue lo que encontró David quizá experimentó hasta sentirse morir pero de ahí dice Señor me sacaste me hiciste revivir de entre los muertos entonces David viene y dice canten al Señor ustedes sus fieles alaben su santo nombre porque sólo un instante dura su enojo pero toda la vida su bondad y luego dice lo que leímos al principio si por la noche hay llanto por la mañana habrá gritos de alegría cuando me dice ahí cuando me sentí seguro exclamé jamás seré conmovido tú Señor en tu buena voluntad me afirmaste en elevado baluarte qué maravilloso y luego le dice David al Señor qué ganas tú con que yo muera con que descienda yo al sepulcro acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad oye Señor compadécete de mí sé tu Señor mi ayuda convertiste mi lamento en danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado Señor mi Dios siempre te daré gracias mire que salmo más maravilloso Señor le dijo David que ganas con que me muera porque no podemos Señor no vas a ganar nada con que no me levante con que no salga de esta quiebra con que no salva de esta relación que está provocando problemas Señor de esta situación Señor sé que saldré para alabar y bendecir tu nombre para darte la gloria y la honra todos los días de mi vida como yo hoy en este lugar se la doy yo no estoy enseñando aquí por bueno por perfecto porque no tengo problemas porque no tengo desafíos en la vida porque no tengo problemas de carácter de temperamento que superar no estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios para llevarte un mensaje a ese corazón que necesita una experiencia un encuentro sobrenatural con el Señor y decirte que así como hasta el día de hoy me ha ayudado Él te va a ayudar a salir adelante Él te va a sacar de una depresión Él te va a sacar de una quiebra Él te va a sacar de un problema financiero familiar que se yo pero no va a hacer lo que tú tienes que hacer Él va a hacer lo que Él tiene que hacer pero tú y yo tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer por eso mi consejo es número uno una vida espiritual con Dios número dos tomar en cuenta nuestra responsabilidad en cuanto a nuestra naturaleza humana y hacer las decisiones que necesitamos hacer que el Señor te bendiga te envío realmente un abrazo de todo mi corazón que aunque estemos aislados no nos desconectemos familia de crecimiento de vida los amo sé que mucha gente escucha este mensaje sé que estamos bendiciendo a mucha gente y estamos muy contentos pero familia de crecimiento de vida los extraño los quiero de verdad estamos orando siempre por todos ustedes si en un momento nos dejamos un lapso largo de escucharnos sepan que eso no tiene que ver con el anhelo de mi corazón estamos en grupo estamos tratando de que todos estemos conectados un día nos vamos a volver a reunir en esta su casa para alabar juntos y bendecir al Señor pero eso no tiene que ver con nuestra conexión con Dios con nuestra relación con Él con nuestra vida con Él con ese compartir con Él con ese alabarle donde estemos en el baño en la cocina donde usted esté cante, danse alegrese aún en medio de situaciones difíciles ¿por qué? porque Él está con nosotros así es que vamos a hacer una oración porque sé que tanto usted como yo lo necesitamos Padre te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra gracias Señor porque no te has olvidado de nosotros porque aunque en un momento pensamos quizá que tú ya no estabas con nosotros tú quieres mostrarnos esta mañana que ahí estás tú y que todo lo que quieres es tener un encuentro con nosotros por favor Señor inspiranos por tu Espíritu Santo llévanos a ese lugar donde quieres hablar con nosotros a ese momento como esta mañana Padre yo bendigo a cada uno en el nombre de Jesús envío una palabra de fortaleza una palabra de esperanza Señor que tus promesas son en el sí y en el amén que esa persona que está recibiendo este mensaje sea alentada de una manera sobrenatural que aunque en un momento solo sea a través de un medio de un dispositivo de un aparato tu presencia sea ahí en ese lugar en este momento Dios para la gloria de tu nombre que esa paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús sea en cada corazón que en un momento no entiendan porque tienen paz pero que la paz de tu presencia haga la diferencia en medio de una situación difícil y aquellos Señor que de una u otra manera somos proveídos y estamos que se yo teniendo la oportunidad de ayudar a otros nunca nos olvidemos que es por tu gracia por tu amor por tu misericordia por tu favor muchísimas gracias Padre por todo lo que haces con nosotros gracias Señor yo en el nombre de Jesús creo que tú estás esta mañana en este lugar y allá con cada uno de los que están recibiendo este mensaje si usted quiere entregarle su vida a Cristo y comenzar un nuevo amanecer realmente en su vida haga esta sencilla oración conmigo Padre gracias por darme la oportunidad de reconocer a Jesús como tu hijo unigénito hoy me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón Señor Jesús te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida sé que al hacer esta oración tu Espíritu Santo vendrá a morar en mí y me dará la fuerza me dará el poder para hacer lo que yo no puedo hacer me sostendrá en esperanza y en fe creyendo que nunca me dejarás Padre oro por estas personas para que su vida después de este día nunca jamás vuelva a ser la misma un nuevo amanecer para la gloria de tu nombre hasta una próxima oportunidad gracias por haber estado con nosotros disfrute su día disfrute su semana y nos vemos el próximo miércoles a las 7.30 de la noche sé que Dios estará hablando a nuestros corazones amén su palabra dice traed los diezmos y las ofrendas a la folie probadme en esto si no abriré las compuertas de los cielos los bendeciré hasta que sobreabunde reprenderé al devorador y haré que sus campos sean fructíferos es una promesa maravillosa así es que gracias a sus donaciones también nosotros podemos hacer la obra del Señor si usted quiere hacer una donación por favor vaya a nuestra página crecimientodevida.org y encuentre el link que dice ahí donation ahí puede hacer un clic y seguidamente pues los requisitos y todos los datos que ahí se piden y usted puede hacer su donación gracias por hacerlo los bendecimos en el nombre de Jesús creemos que su palabra es real y que no tendrá falta de ningún bien él es nuestro pastor nada nos faltará gracias esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente que Dios te bendiga que Dios te bendiga gracias gracias Cars